Hola a todos, si es primera vez que ves nuestro canal, te invito a que te suscribas y actives la campanita de notificaciones para que seas el primero en ver el mejor contenido de I Love Boxing. Solo 25 pesos más en la noche, 5 pesos más en la noche, eso es todo. Pero si un promotor no tiene nada que ofrecer, no tiene nada que ofrecer, nada que ofrecer, no tiene nada que ofrecer, yo soy el primero. Pero si un promotor que trabaja con ellos viene y dice que te ofrecen $150, $200 millones, voy a que te ofrecer mañana. Este martes se llevó a cabo la primera conferencia de prensa entre Saúl Canelo Álvarez y Jaime Munguía en Estados Unidos. Aunque el tema principal era el combate con su compatriota, los medios no dejaron pasar la oportunidad para preguntarle por David Benavides y el motivo por el cual no aceptó enfrentarlo. Ante esta situación, el pelirrojo arremetió en contra del bandera roja y de paso reveló la millonaria cifra que le pedirá para exponer su reinado. Canelo Álvarez descartó los rumores en los que se aseguraba que David Benavides le había ofrecido más de $50 millones de dólares con tal de que le diera la oportunidad. Asimismo, también negó que el monstruo Benavides se iba a embolsar solo $5 millones, Jack aseguró que el mandatorio no es nadie para tener esa cantidad y mucho menos tiene algo que ofrecer sobre la mesa para que le llame su atención. No obstante, no cerró la oportunidad de enfrentarlo, pues si tanto sueña disputar todos los títulos de los pesos super medianos, cualquier promotor que esté interesado en hacer esto realidad deberá darle una millonaria cifra, es decir, algo así como $200 millones de dólares. Si algún promotor con los que trabajo, no él, porque él no tiene nada que ofrecerme, viene y me ofrece $150 o $200 millones, peleo mañana, esa es la única razón por la que pelearía, porque lo único que ha traído sobre la mesa son 25 libras más de peso, sentenció la cara del boxeo. Canelo asegura que su pelea con Munguía es más importante que todas, a pesar de que Canelo Álvarez ha enfrentado a los mejores del mundo y la mayoría de sus detractores lo presionan para pelear con David Benavides, el experimentado pugilista confesó que su pelea con Jaime Munguía es más importante que todas y que merece que le den el respeto que se ha ganado a pulso. No necesito demostrarle nada a nadie, así que esta pelea con Jaime Munguía debe ser respetuosa, porque esta pelea es más importante que otras peleas, concluyó.